Estamos en Medellín, 23 de julio del año 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? Quiero lograr más que todo, que se me quite la tristeza que mantengo. ¿La sacamos? Sí, necesito sacar toda esa tristeza. Toda, toda. Ahora le dejo un poquito de recuerdo. Nada, nada, no me deje nada. Quiero estar alegre, pero vivo... Siempre me siento culpable. Pero, ventico, voy a poner eso. Quiero estar alegre. Sentimiento de culpa. Listo. Aprender inglés, que no me... Hay un instituto muy bueno que enseña en inglés aquí en el centro. No, pero mentira, es que yo llevo en Guayabal, pero llevo en los Estados Unidos y no he podido con el inglés. Ah, eso sí, bloqueo para el inglés. No, estoy bloqueada, totalmente. Vivo en Estados Unidos, ¿en qué parte? En New Jersey. ¿Papá, habla más español que aquí? Sí, pero de todas formas yo trabajo con gringos y... ¿Cuál trabajo con gringos si usted ya está pensionada? Aquí estoy pensionada, pero allá, no he sacado la pensión. En una escuela. Y otra en una escuela, allá. Trabajo. En una escuela. Cuatro. Miedo a la soledad. Eso tiene solución. Facilísimo. Ah, bueno. Consiga compañía. Ah, como es de fácil. Pero si no la buscan, no la encuentran. No, yo sí la busco y me apego demasiado a los hombres. Yo me apego mucho y soy demasiado celosa. Ah, no, ya, ya. Ahí dio la explicación. Exacto. Ahí explico por qué fallan todas las relaciones. Demasiado celosa. Demasiado, y me apego demasiado. A nadie le va a gustar que la persona que aceptó como compañera esté como un policía militar de la inteligencia. ¿Usted dónde estaba? Porque se demoró. Le pongo el teléfono. Que esa recita. No le creo esa historia. Cámbiémela por una película de vaqueros. Eso a nadie le gusta. Y el teléfono, ¿le cojo la clave para que sea ahí? Ah, no, 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 no. Es algo horrible. No, no. Siquiera me dijo para no tirar a los perros. La lleva así. Si no cambia, prepárese para terminar sola. Si no cambia. Tengo que... Pero yo digo, voy a cambiar, ¿no? Ah, no, es que no es decir, es hacer. Yo puedo decir, me voy a ganar la lotería, pero gánesela. Yo digo, no voy a explicar más teléfonos que... No, me da la espalda y me lo agarro y lo... Es por eso. Te dice, pero no hace. No, no soy capaz. Y no es mucho decir, sino poco hacer. Hágalo. Decir. Los mentirosos dicen cantidad de cosas y hasta ellos se las creen. Pero hágalo. Pero yo pongo aquí la letra bien grande. Es demasiado celosa. Demasiado. O cambia o cambia. No hay otra solución. Exacto. Seis. Pues, y me apego demasiado al hombre. Lo puedo ver con una mujer ahí, así siendo yo tan celosa. Vuelvo y lo acepto. Yo quisiera como cambiar esa parte de tener... Como tener esa fuerza de voluntad. Lo que estoy viendo, lo sé. Lo digo, no lo va a revisar el teléfono y no tengo fuerza de voluntad. ¿Tienes hijos? No. Soy muy insegura de mí misma. ¿Estás segura de eso? Demasiado insegura. ¿Estás segura? Sí. Entonces no es demasiado insegura. Porque si estás seguro de algo. Como usted misma me asegura que estoy segura, entonces no es tan insegura. Si ve que pillada le pegué. Ocho. ¿Estás insegura? Mucha inseguridad. Nueve. Soy muy perezosa. Ah, no. Quiero arreglar la casa, el apartamento, los clósetes. Hágalo pues. Imagínese. Bien celosa. Sí. Perezosa. Ah, no, pero un momentico. Si tengo mi pareja, eso me da... Mantengo ese apartamento hermoso, todo lindo. Si tengo un hombre. Entonces lo que yo dije, ¿por qué tengo que tener un hombre? Si usted me llama ahora y está el apartamento vuelto, nada y todo, y me llama. Yo solo voy a su apartamento, a lo que sea. Ah, 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 ah. Volen cinco minutos y ya y todo. Entonces yo misma digo, pero ¿por qué tengo que tener un hombre para yo poder tener esa energía? Bueno, vamos a ver a ver qué es lo que está pasando. Diez. Bueno, la... Lo que le digo, la depresión. Mucha depresión. No, pero es que apenas voy en depresión. Depresión. Perdida de memoria. Eso nos pasa a todos. No, pero mire que usted se acordó que yo le dije que vi en Guayabal. Sí, pero mire esto, ¿para qué lo tengo? ¿Y por qué tengo mi bolsillo lleno de esos papelitos? Porque es que es normal la memoria fallando. ¿Por qué los teléfonos celulares tienen para uno tomar notas? Eso es normal. Mira, yo le estoy aquí que soy muy perezosa, que necesito energía, la depresión. Tengo muy baja autoestima. El temor a que mi pareja me sea infiel. ¿Y por qué le tiene que ser fiel? ¿O que me esté diciendo mentiras? Bueno, lo que... Yo creo que lo que más rabia me da a mí las mentiras. ¿Y usted nunca dice? Trato de no decirlas. Trato. Mire que no fue capaz de decir nunca digo, sino trato de no decirlas. Lo que quiere decir que reconoce que dice mentiras. Entonces, ¿cómo un mentiroso se atreve a juzgar a otro mentiroso? Pues que hay mentirosos, demasiado mentirosos. Y por eso, entre más buena la mentira, mejor el mentiroso. Son profesionales. No, tiene que ser eso. A lo mejor usted es aprendiz, pero hay mentirosos que son profesionales. Usted apenas está empezando. Yo apenas estoy empezando. Y usted es aprendiz, novata. Bueno, tengo problemas de atritis. La atritis. Mantengo muchos mareos. Me mareo mucho. No sé. Pero usted, ¿dónde el médico? Me sale el... Bueno, el colesterol está bueno. Bueno, dicen que puede ser la medicina que tomo para la atritis. Problema en los oídos. Ya se ha ido. Es que esas medicinas todas tienen efectos secundarios. Por eso en la cajita la medicina dice, esto produce esto, 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 esto. Si usted es alérgica a esto, no lo tome. Porque es que no hay ningún medicamento que sea específico para lo que uno piensa tratar. Exacto. Eso afecta otras cosas. La vista también me está fallando mucho. Es normal. Para eso son las gafas. Ya son 59 años esos ojos viendo. 59. Sí, pero yo conozco gente de 80 y 90 años viendo. Y yo conozco gente de 15 con gafas. Ah, sí, eso se trata. El organismo se va deteriorando. Soy muy mal genio. Ah, no, imagínese. Imagínese. Mal genio, celosa y a veces pereza. No, apaguí, vámonos. No, a veces, no. Apaguí, vámonos. Me quiero sentir alegre. Una cosa es lo que quiera, otra cosa es lo que esté dispuesta usted a cambiar. Cambiar. Yo me quiero amar a mí misma. Claro. No me quiero amar. Te tienen que poner de su parte. Y la angustia que me tengo aquí en el estómago. Como le digo, una culpabilidad. Siento eso acá. Siento en el estómago. En el estómago. La nostalgia. ¿Alguna vez has abortado? Ya me contestó. ¿Una o dos? Dos. Dos abortos. Pongamos eso con amarillo. Acá hay dos cosas importantes que son eso y el mal genio. Bueno, y los celos también. Sí, yo quiero quitar esos celos que deben, como que me vuelva yo tranquila. Es que esas tres cosas acaban con lo que sea. Con lo que sea. Sí, mal genio. Quiero tener energía. Alegre. Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Pues sí, yo no estoy aquí, pues. Eh, que estoy bloqueada con el inglés. El miedo a la soledad. El apego a los hombres. La inseguridad. Quiero estar entusiasmada por la vida. Como que... La pereza, bueno, yo que tengo la autoestima muy bajita. Me siento muy triste. Me quiero sentir alegre. ¿Quién te ha muerto que te haya querido? ¿Abuela? ¿Abuelo? No. Tal vez mi papá. ¿Era buena la relación con tu papá? Con mi papá la relación. Yo sentía que de los seis a la que menos quería era a mí. No. ¿Y con la abuela cómo era? No, yo nunca conocí a los abuelos. ¿Ninguno de los cuatro abuelos? Conocí a mi papá, pero... Tías, tíos. Que ya se fueron. Que ya, bueno, no. Tal vez una tía que se murió, pero no. Bueno, era así como muy buena la... Mola y corriente. ¿Cómo murió? ¿Qué le pasó? De cáncer. Murió mi tía. ¿Cómo se llama? Esther. Listo. ¿Alguna amiga? ¿Algún amigo? Pues se murió un exnovio mío el año pasado. Ah, eso está bueno. Murió mi exnovio. ¿Cuántos tuvieron? ¿Cuántos tuvieron? Yo creo que toda una vida. ¿Cómo se llama sin apellido? Álvaro Vasco. Álvaro Vasco. Ah, ya. Álvaro. Álvaro. Muchos años fuimos novios. Muchos años. Me tuve que ir para Estados Unidos para poder me sacar de él. Era la única forma que yo sabía que me... Listo. Ya con este dato tenemos. A la camilla. Muy bien. ¿Ustedes dejo exportar? Sí. Ahora voy a contar de una 5. Y me dices eso que estás pensando. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, recuerdo que cuando estaba pequeña, por ahí como 2 años y medio, 3, se pasó la quebrada, se pasó por la casa, me arrastró. Estaba con mi mamá, mis hermanos. Y el agua me llevó hasta la puerta. Me salvé porque me sostuve de la puerta. Que para salvar a la niña pequeñita. El agua. Y ya gente... Pusieron escaleras para esa capa. Nos llevaron a... A salvarnos. Los bomberos. Hay escaleras, gente. Y al otro día... Mucho sol. Caminando con mi papá y mi mamá. A ver que nos había dejado la quebrada. Y eso... Recuerdo a mi papá, a mi mamá. Y yo caminando por... Por el lado de la quebrada. Y ahora es que ya sabes que no te moriste todavía. Digo todavía porque si te vas a morir. ¿Cómo te sientes? Bien. Exacto. Ya viviste la experiencia, te quedó la anécdota. Ya sabes en qué momento no te moriste. Porque hay gente que todavía no lo sabe. Usted sí. Exacto. Entonces vamos a otro momento... En el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Cuando estoy sola esperando... A mi novio que dan y haceme la visita y no llega. Me siento... Triste. Sin... Sin ganas de hacer nada. Mi abuelo me decía... Si la montaña no viene a ti... Ve tú a la montaña. Mi abuelo me decía... Uno puede quedarse esperando toda una mañana a alguien que ha de llegar. Es una opción. La otra es... Uno va donde ese alguien... Y ya no tiene que esperar... Más de diez minutos. ¿Por qué tienes tú que esperar? ¿Quién tan importante es... Que merece que lo esperes? Y al mar no ha de llegar. ¿Es el presidente de los Estados Unidos? ¿Tú esperas a Trump? Pero... Por lo que yo tan sola ya... Esa soledad... Y no sé. Igual. Igual lo que decía mi abuelo. Allá... Están... Los grupos de la tercera edad... Que usted sabe que pasan... Viajando en paseos. Me va a decir a mí que no. Yo que también he estado allá. Sí. Cómo comparten... Cómo se divierten. O sea que eso de que está sola... No es disculpa. Pero aquí a mí te gusta estar como la soledad. Ah, entonces si le gusta estar en la soledad... Ya es caso distinto. Ahí sí no podemos hacer nada. Pero al que no le gusta la soledad... Tiene mucho para hacer y estar acompañado. Y pero también a veces me da... Soy perezosa como para decir... Cómo voy a organizar y salir. O sea que... No le gusta... Organizarse y salir. ¿Sí ven? Que es que... Me hace acordar usted de la quebrada. Cuando uno está luchando contra la corriente... Está en la quebrada... Lógico... Se cansa. Y fuera de eso lo puede arrastrar en la quebrada... Y se ahoga. Pues así estamos aquí luchando contra la corriente. Queriendo... Dice que cambiar algo... Pero al mismo tiempo no lo quiere cambiar. Quiero sentir esas ganas de... Que quiero... Organizarme y salir. Pero vamos a encontrar en qué momento se perdieron esas ganas. Tu mente profunda lo sabe. Tu supraconciencia. Regresa a ese momento. Regresa a ese momento. Y dime eso que estás imaginando. Lo único que... Que recuerdo en ese momento... Era cuando estaba... Por ahí de unos 10, 12 años... Que había una fiesta familiar... Y no pude ir porque... El vestido bueno como que lo tenía yo puesto. Y no tenía más ropa para ir o zapatos. Desde ahí... Desde ahí... Dije yo que... Siempre... Que quisiera algo me lo iba a comprar. Y... Y soy una... Una compradora impulsiva. Convulsiva... Impulsiva... Impulsiva... Como que dice... Todo lo quiero comprar. Ese también es... Este... Este que lo compras... Cada cierto tiempo... Haces una venta de garaje... No... Ah... Qué bueno tener una amiga rica... Así como usted. Regalo todo. Amigas así son muy buenas. Mmm... Afortunadamente tienes dinero para hacer eso. Entonces vamos a otro momento... En el que te hayas sentido mal... Y quieras cambiar. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Otro momento en el que te sentiste mal. Pues me siento mal cuando... Me llaman... Hacer una traducción... Y no... No entiendo lo que me está diciendo el... Y tú haces traducciones. La persona... Pero por ejemplo... De español a inglés... De inglés a español. No sabía que eras intérprete. Intérprete. Esa fue una vez que me sentí... Súper mal. Claro. ¿Cómo te metes a hacer algo? Porque me llamaron y me... No está. Usted la puede llamar el presidente de la república. Vea. ¿Usted sabe hacer tortas? ¿Usted qué le contesta? Que sí. Y empieza a romper huevos en esa olla... Echa la lina... Pues si me llamaron... Pues... Voy... Pues... Por eso... Ella quería que la tierra... Se abriera y me... Con toda razón... Con toda razón... ¿Aceptó un llamado que no era para usted? Ahí no hay nada que hacer. Vamos a hacer... Si la llamaron... Vea. ¿Usted es intérprete? Sí. ¿Has visto? Venga para que no haga una traducción. No. Es que no me llamaron... Me he preguntado... No. Consuelo, venga... Y... Y el... La persona que está hablando el inglés está... Bien enredado. ¿Usted qué me estará diciendo? Claro. Claro. Y más que estaba enredado. No hay nada que hacer. Perdónese... Por eso... Tan boba... Y no haber dicho... Que usted no es intérprete. Exacto. Entonces vamos a otro momento... Al que te lleva a la mente. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mmm... Estaba... En la cocina... También... Mi mamá... Un... Tío político... Estamos ahí... Varia gente... Y le veo a mi mamá... Algo... Como que... Como que tenía el periodo... Y se puso... Un... Un trapito en esa época... Y le dije a mamá... Mira lo que se te ve... Y ella me trata bien mal... Y me da pena delante de esa gente... Eso también... Eso le hubiera podido pasar a cualquiera... Pero yo era una niña... Claro... Pero es que eso es normal... Imagínese un hombre... Como le pasó a un borracho en una tienda... Estaba todo borracho... Y tenía la fraqueta del pantalón abierta... ¿Usted me entiende? Y pasó un niño y le dijo... Oiga señor... Se le va a volar el pajarito... Y el borracho le contestó... No tiene alientos de pararse... Va a tener alientos para volar... Y el niño no entendió y se fue... Aquí tenemos algo parecido... Es cosas de niños... Entonces se va a sentir mal la niña... Porque no entiende todavía cosas de grandes... Pero a la niña la trataron muy mal... Por ignorancia... La persona que la trató mal... Se ve que no sabía nada de psicología infantil... Aplicada en la infancia a la regla... Se ve que no tenía nada de nociones de eso... Analfabestia... Analfabruta... En períodos... Conclusión... ¿Quién fue esa analfabestia, analfabruta... Que regañó a la niña? Mi mamá... Exacto... Ella es psicóloga... Infantil... En términos de periodo... No... No que va a ser psicóloga infantil en términos de periodo... Conclusión... Analfabestia periodonsal... La perdonamos por eso... Hay que perdonar... Claro... Hay que perdones la analfabestia... Perdonémosla... ¿Y qué va a colocar donde estaba la analfabestia? Una persona... Muy... Muy qué... Muy... Muy qué... No me viene la palabra... Muy Alzheimer... Entonces una persona muy Alzheimer... Listo... Y ahora que colocaste a esa persona muy Alzheimer... ¿Cómo quedó? Bien... Muy alemán... Quedó muy bien... ¿Sí? Qué bonito... Entonces ahora con esa... Cosa muy alemán que acabaste de poner ahí... Vuelve a ese momento que me estabas platicando... Que me estabas diciendo... Yo quiero darme cuenta qué sucede con la niña... Ya... Alí se fue... Está tranquila... Sí... Es que bonito... Ahora con la tranquilidad de la niña... Ve profunda a otro momento... En el que te sentiste mal... Seguí con mi mamá... ¿Qué pasa esta vez con la niña? Esta vez pasa... Que yo tenía... Mi primer novio... Y una vecina le dijo que... Yo andaba con el novio... Besándome... ¿Qué? Y... Pero... Eran mentiras... Yo en el momento venía... Y en el momento iba mi mamá también a buscarme... Me agarra en media calle... Y me da mi... Par de cachetadas... Mi... Eso era suyo... Como que mi... Eso no era suyo... ¿De qué? Las cachetadas... Esas no eran suyas... Ah... Ya me las dio... Mis par de chaquetas... Eso no es suyo... La perdonamos... Por darle cosas que no son suyas... Sí... Perdonémosla por darle cosas que no son suyas... Perdonémosla... Y en ese espacio que queda libre... Coloca algo bonito... Algo feliz... Una persona alegre... Entonces coloca una persona alegre... Bien alegre... Bien alegre... ¿Cómo quedó? Muy contenta... ¿Se ve qué diferencia? Qué cosa tan bonita... Ahora con algo tan bonito... Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal... ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Está... Un día que creí que le estaba haciendo un favor muy grande a mi mamá... Mandándola a vivir a una casa de mi... De mi... Ese esposo... Ella quería irse a vivir allá... Y de ahí... Ya a los dos o tres meses ya no quería estar allá... Me decía que llamara a la persona... Que había ocupado el apartamento donde ella estaba... Para que se lo desocupara... Yo le dije que no podía hacer eso... Y me trató... Muy mal... No, déjame un momento... Yo le explico a María... María... Eso no se puede hacer... Hay unos contratos de arrendamiento... Hay unos periodos mínimos... La persona que hizo la mudanza... Gastó dinero en ese trasteo... Eso no se puede así... Como... Le doy... Le quito... Le pongo... Y entonces cambiemos... Eso no es así María... ¿Acaso es una casita de muñecas? Es casa de verdad María... No se puede hacer... Tienes que esperar... Y entonces... ¿Qué le dijiste a Consuelo? Que ella quería ir... Sí... María, tú sabes que no... Está bien que te vaya... Pero entonces para otra parte... O para donde una hermana tuya... Pero para el apartamento que tenía... No se puede... No... Hay que esperar... No hay caso... Tiene unas pólizas de vencimiento... Y tiene unas penalidades... Y entonces trataste mala Consuelo por eso... Pues pídale perdón... Entonces sabes que se equivocó... Y te pregunto... ¿Tu hija Consuelo es fea o es linda? Hermosa... ¿Inteligente o tonta? Inteligente... Entonces dígaselo... Por lo menos dígale eso bonito... Alguna vez en la vida... Eso que me está diciendo a mí... Ella me lo dice... María... ¿Qué quieres tú... Que Consuelo te perdone hoy? Todo el maltrato que le... Que le hiciste... Sí... Pues vamos a ver si te perdona... Porque fue mucho... Y usted sabe que es cierto... Consuelo... María te está pidiendo perdón... Por la ignorancia que ella tenía... En psicología infantil... Aplicada en la infancia... ¿La perdonamos por ser... Analfa Bruta en psicología? Sí... Entonces perdonemos a Analfa Bruta... María... ¿Qué más quieres que Consuelo te perdone? Ya... Todo el maltrato que nos dio... Pues ella te lo perdonó... Bueno... Entonces ya... Bueno... Entonces me despido de ti... Porque voy a continuar el proceso con Consuelo... Ahora Consuelo ve profunda... A otro momento en el que te hayas sentido mal... Pues ya estáis... Pues ya estáis... Esquieto... El caco... Deja... Esquieto... Mi... Si... Esquieto... Yo... Esquieto... 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 ¿Cuál es lo que te heas muerto? No... En la noche... Apure... Pisation... El cacón... Gracias. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Le quiero pedir perdón a mi papá. Estamos ahí en la casa. Todos estábamos sentados en el balcón y a mi papá no le gustan los perros, no le gustan los animales. Y yo cojo mi perro, me siento, estábamos todos sentados, los seis hijos, mi mamá y mi papá. Y yo le hice la maldad de que él cargará al perrito, la perrito. Se lo entregué a él porque pegué un grito y entonces él cogió al perro. ¿Y qué te pasó? Le dije, no, es que me voy a ir a orinar. Y él mismo soltó el perro y no está mucha cochina. Siempre yo quería hacerlo cargar perros cuando no le gustaba. Entonces, ¿qué tal que supiera que aquí en Medellín calientan los perros y se los comen? ¿Qué tal que supiera eso? No, pues yo no. Y en China y en todas partes. Pero yo sí lo hice subir mucho con él. Si a él no le gustaban, yo los... Pues vamos a hablar con él, a ver si te perdona. Me daba para que me cargara los perros. Porque él no ha muerto. Lo que murió... Papá está muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía, porque él tenía cuerpo, pero él es espíritu. Y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Está bien. ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudo? Anda. Abrázalo. Y háblale el episodio a la perrita, a ver el que dice. No, que tranquila. Me da risa. Pues bien. Ahí ya tiene la respuesta. ¿Qué más quieres decirle a tu papá? No, que me perdonen. Lo infantil o qué... Ya te acaba de decir que estás tranquila. Sí. Pregúntale a tu papá con quién está. Que está con su familia, su hermana, su papá. ¿Quieres saludar a la tía abuela? ¿A tu tía? Pues aprovecha y saluda a tu tía. También se ríe que está bien. Se ríe que está bien. Tía, yo voy a aprovechar para hacerte dos preguntas. ¿Tu sobrina Consuelo es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Entonces diles a tu sobrina que a ella le va a gustar escucharlo. Y voy a aprovechar y pedirte un favor. Tu sobrina vino hoy aquí porque a veces se sentía triste. Y ella quiere estar alegre. ¿Qué le aconsejas? Que esté alegre. Pues ayúdame con eso, tía. Sí. Colócale mucha alegría a tu sobrina. Llénala por todos los poros. Que sea la sobrina más alegre de todas las contentas. Ahora, tía, busquen ese corazón y en esa mente a ver si encuentras más tristezas. Tía, busquen ese corazón y en esa mente a ver si encuentras más tristezas. ¿Ya? ¿Encontraste algo? No. Entonces tía, vamos al punto siguiente. Tenía sentimiento de culpa en el estómago. Observa si los bebés están por ahí. No. Entonces déjame un momento con Consuelo. Consuelo, pregúntale al primero si va a ser niño o niña. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. William. Pregúntale a William que si te perdona por lo que hiciste. Sí. ¿Te perdonas tú también y prometes no volverlo a hacer? Sí. Entonces perdónate. Bueno, cuando quieras te despides de William y Ana para que sigan su proceso en la luz. Ok. Y ya se alejaron. Perfecto. Ahora entonces retira esa sensación del estómago. No la necesitas. Fuera. Total. Y vamos al origen del miedo a la soledad. Tu mente profunda lo sabe. Yo me veo sola como en un desierto. O llorando. No quiero estar sola. Me veo sola, no sé. ¿Ayer es joven o vieja? Joven. ¿Blanca o negra? Blanca. ¿Y cómo estás vestida en ese momento? No, yo veo eso. No sé, como estirar en el mar. No sé. Estoy gritando. No. Pero hay alguien que me sacó. Qué bueno que te sacó. Ahora que ya te sacó, ¿cómo te sientes? Está tirando como para la orilla. Bien. Sí, está tirando como para... Perfecto. Ahora busca profunda, a ver si encuentras más origen de miedo a la soledad. No, era porque vivo sola. Ya sabes que la soledad se acaba con compañía. Eso lo sabes. Y sabes que para la compañía hay dos opciones. Una, esperar a que llegue. Dos, buscarla. En el primer caso pueden pasar semanas o meses. Y al amor no llega nunca. En el segundo caso, el tiempo depende del empeño que yo le ponga a la búsqueda. Salir a paseos, compartir con personas de mi edad, apuntarme a excursiones. Y lógico, allí te vas a encontrar con personas de tu edad y que también les gusta hacer lo mismo. Por lo tanto, la probabilidad de tener compañía aumenta muchísimo. O la otra opción, espera seis meses más así. O la tercera, espera 31 años al gordo y él se encarga de retirar eso. ¿A cuál gordo? El que trae el cementerio en el horno de cremación. Dentro de 31 años, él va a meter este cuerpo ya todo arrugado y enciende el gas. Espera diez minutos. A los diez minutos apaga el gas y con una brocha empieza a recoger esa ceniza que quedó ahí en el asiento del horno. Y le empaque a una cajita, era muy bonita, y se la manda a una familia que tú no vas a conocer. Aurelio, ¿cómo que no la...? No, no la vas a conocer. Aurelio, que sí, es mi familia. No, no es tu familia. Y no alegue, no voy a explicar lo que pasó. Su familia estaba en la iglesia esperando las cenizas para lo que llaman la misa de ceniza presente. Y el gordo no había preparado todavía tu cuerpo. Pero tenía las cenizas de un maníaco sexual, NN, que nadie reclamó. Entonces mandó esas. Porque él sabe que en una iglesia nadie va a hacer examen de ADN a unas cenizas. Oiga, qué discursos tan bonitos hecharon. Oiga, que como eras la bonita, que como fuiste inteligente, en fin, lo que se acostumbra por cumplimiento en esos casos. Bueno, ¿y qué pasó con tus cenizas? El gordo las mandó a una familia que había perdido un bebé. Hay que reconocer que también lo era un bonito. Que cosas tan lindos tenías. Que a quién te parecías. Que querías ser cuando grande. Y ya y todo terminó. Aurelio, ¿y quién terminó? El gordo. Entonces, hay dos opciones. Una, espere seis meses y usted misma retira eso. Dos, aguarde 31 años al gordo. O tres, tire ella misma usted a la basura. ¿Para qué puedes esperar a un gordo que ni siquiera lo vas a conocer? Así ves que tú decides qué quieres hacer. No, desde ya va a empezar a cambiar y a buscar la compañía. Claro, de una vez. ¿Para qué esperar más tiempo? ¿O para qué esperas gordo? No, de una vez. Yo estoy de acuerdo con usted. De una vez. Ahora busca profunda, a ver qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida. Aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar tus últimos 31. A ir con alegría, energía. Entonces, coloca alegría, energía. Dejar el nerviosismo, la depresión. La retira el nerviosismo, retira la depresión. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas. Una muñeca imaginaria grande que te guste. O un arco iris. O subida de niña a un árbol. O aprendiendo a montar en bicicleta. Algo que te guste. Hablar inglés. Entonces, imagina que estás hablando inglés. Imagínalo, colócalo. Mientras tú hablas inglés, yo tomo café. Llénate de happiness. For all the body. And go all the cities or the country. Find a friend. You know? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No le diga mentira. No le diga que usted nació en Londres debajo del reloj Big Ben. Eso no se lo van a creer. Porque usted tiene acento. Ay, no se dan cuenta que usted es colombiana. Ah, pero... ¿Me puede hacer creer que no? No, no, no. No engañarlo. Es que el acento no importa. Lo que necesito es hablarlo. Así no... Hablarlo como colombiana que eres. Exacto. Te haces entender. Y cuando algo te olvide, este dedo habla todos los idiomas. Con este dedo señalas lo que quieres mostrar. Y todos entienden. Así es. ¿Sí ves qué bonito? Ahora que estás haciendo ese cambio en tu vida, porque van a ser los 31 años más felices, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Retirar la baja autoestima. Tú retírala. Fuera. Fuera. Out. Le traduzco el inglés. Out. Out. Fuera. Fuera. Ahora coloca una autoestima bien alta. Bien bonita. Más alta que el empire estates. Así es. Que el empire estates. Más alta que la estatua de la Freedom. Así es. ¿Cómo quedó? ¿Súper? Súper alegre. A una belleza. Entonces ahora con ese espíritu súper alegre, busca profunda qué más quieres cambiar o retirar. Súper alegre. ¿Quitar el miedo a todo? ¿Y está segura que usted se cree ese cuento miedo a todo? Me quiere convencer de que le tiene miedo a los lápices, de que le tiene miedo a las hormigas, de que le tiene miedo a las palomas, de que le tiene miedo a las estatuas. Tengo miedo a los accidentes. Tengo miedo a los accidentes. Ah, eso es una cosa distinta, pero miedo a todo no es. Miedo a la sangre. Sí, usted no sabe que gracias a la sangre está viva. Pero cuando la veo por ahí... Pues la tiene por todas partes. Está llenita de sangre por todas partes. Y le ha salvado la vida. Sí. Retire el miedo total, por completo. ¿O esperamos al gordo? No, yo no quiero ningún gordo. No, que cuente esperar el gordo. Retírelo usted de una vez. Eso. Y quiere dejar los celos. ¿Los quiere dejar o los quiere retirar? Retirar. Retirar del todo. Entonces, retira eso tan feo. Tan horrible. Retirar esos celos. Retire toda esa porquería emocional. Y no déjame convencer tan tontamente de cualquier hombre que... Yo me dejó como convencer de ellos por miedo a no estar sola. Yo quiero tener, ver, render, decir, ya de esto fue hasta hoy y que sea así. Una relación porque yo misma sé que me estaba haciendo daño. Así es. Así es. Entonces imagina que le dices que no. No. No, no. Déjame convencer por palabras bonitas. De que... No me quiero dar convencer y ya. Perfecto. Entonces ajusta eso a tu medida, a tu gusto. Y voy a probar a ver cómo quedó. My lady, give me that. What you want? Yes, I want. You give me that. Ok, I give for you. Si vio que era capaz. Si vio. Entonces llénate de mucho orgullo porque fuiste capaz de decir que no. Ahora que fuiste capaz de decir que no, ¿qué más quieres cambiar o retirar? La pereza. Ah, no, eso sí es muy feo. Que quiero ser bien organizada. No, no, entonces haga de una vez eso. Tener años. Tener la pereza a la pereza. Exacto. Que se va a hacer el contrato. Ya. Que se largue. De una vez lejos, Teresa, la pereza. Ajá. Mantener todo bien organizado. Todo descolócalo. Mi cocina, mis clóceres, mi baño, todo. Todo bien limpio y organizado. Listo, programarlo. Está bien programado. Súper. Entonces ya déjalo así. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Aprovechando que vas a empezar vida nueva. Tus últimos 31. Los más felices. Y no vuelva a decir que usted tiene 59. Eso no es cierto. Ese cuento no se lo cree ni usted. ¿Cómo va a tener 59 si ya los gastó? Ya los vivió. Te tienes 31. Ah, bueno. Si a usted le preguntan, Consuelo, ¿cuántos años tuviste? La respuesta correcta es 59. Porque le preguntaron, ¿tú viste? Pero si la pregunta es, ¿cuántos años tienes? La respuesta correcta es 31. Ah, bueno. La 31 añera más feliz de todo el universo. Así va a ser. Ya quedaron atrás el miedo, las depresiones, nerviosismo. Eso sí es bonito. Y en ese espacio que quedó libre, ¿qué quieres poner? Una mujer muy alegre, muy inteligente. Entonces coloca Consuelo. Está Consuelo. Muy inteligente, hermoso. Saludable. No, hasta donde la naturaleza lo permita. Porque es que es un cuerpo que ya tiene 31 años. Lógico, ya tiene un cierto desgaste. Eso es normal. Aceptar las cosas como vienen. Y entender que a uno le van pasando los años. Hoy tienes 31, ya mañana tendrás 30. Hasta que llegue el momento en que te digan, bueno, ya se terminó Consuelo. Llegó el momento de regresar. Uno tiene que entender eso. Sí. ¿Qué más quieres cambiar o retirar para esos 31? Sentirme bien. Sentirme bien. Exacto. Entonces imagina, bien bonita, bien inteligente y bien buena. Como decía mi abuelo, apague y vámonos. Claro. Entonces colócalo ahí, por todas partes. Ahora que te sientes tan bien, ¿qué más quieres cambiar o retirar? No déjame convencer por tan fácil. Cualquier cosa a mí como que me da lástima, mejor convencer de... Usted me dice, por ejemplo, ay, tengo mucha hambre y yo le estoy creyendo ando con mentiras. Ay, ¿por qué no le da comida si tú tienes hambre y soluciona el problema? Y soluciona el problema. Nada me convencer tan fácil. El corazón mismo se me doblega, te extraño. Y yo creo que es verdad. Me están diciendo y... No, vamos a ver qué dice Álvaro. Saluda a Álvaro y pregúntale que si él está en la luz. ¿Le pregunto qué a Álvaro? Sí, Álvaro, tú eres novio. Pregúntale que si él está en la luz. No. Álvaro, ¿cómo murió? ¿Lo mataron? No. ¿Accidente? Natural. Entonces hay algo que Álvaro se tiene que perdonar para poder llegar a la luz. Pregúntale él qué quiere que tú le perdones. Los engaños. Pues ahí lo tienes. Ayúdalo a perdonar. Perdónalo si lo quiere hacer. Y ayúdalo a llegar a la luz. Mientras tú lo haces, yo tomo café. ¿Cómo se ¿Cómo van? Bien Pregúntale qué más quiere él que tú le perdones Que me quiso mucho ¿Lo quieres abrazar, te ayudo? Bueno Abrázalo Y todo lo que estés hablando con él, repítelo para que quede grabado Que me quiso mucho ¿Qué hubiera desahogado en mí? Antes de irse, no se pudo El tiempo no nos lo permitió ¿Qué le quieres preguntar? No Álvaro, ¿qué consejo le das hoy a Consuelo? Que disfrute la vida Entonces ayúdame con eso Colócale mucho amor en ese corazón Mucho disfrute de la vida en esa mente Que sea la 31 añera más feliz de todas las 30 Que disfrute de sus 31 Que salga en excursiones, en paseos Con personas de la edad de ella Que bueno Se van en un busco de una excursión Y van a distintos lugares ¿Ves qué diferente? Sí ¿Algo más Álvaro? No Álvaro, queremos saludar a la tía Esther ¿Está por ahí a la mano? Sí Pásala para que Consuelo la salude Consuelo, saluda a la tía Mira que ya está bien ¿Dónde está? Está mejor que todos ¿Dónde está? 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 Bueno, entonces cuando quieras te despides de él para que siga su proceso Ya Ya se fueron Ahora que ya te despediste de ellos, ¿qué más quieres cambiar o retirar para esos 31? Para esos 31 Busca ver si quedó algo de ese mal genio viejo que tenías antes Para que lo retires por completo, para que barras toda esa porquería emocional Exacto Busca ver si encuentras celos y barre todo eso O si no, espere al gordo No, entonces barras todo eso Que quede bien barrigado Toda esa porquería emocional, barrerla Sí Que quede reluciente, limpio ¿Cómo vas? Bien Súper maravilloso Sí Hoy vas a salir nueva para comenzar los 31 Sí Los 31 más felices Así va a ser, sí Cuando has terminado me dices Ya ¿Hay algo más que quieras cambiar o consideras que estás lista para comenzar desde ya con actitud positiva a los 31? Sí Sí, ya estoy lista para empezar positivamente Entonces ubícate en ese paisaje de naturaleza que tanto te gusta Sí Mientras lo disfrutas, yo voy a contar The one to five Al llegar a five Open Open Your eyes Llena de happiness For all the body One Te sientes liviana, liviana Como una plomb Sevillana Tú Tú Sigues coming Lie Lie Tree Forget it Lo que no debas recordar para el bien de la life actual For Preparada que ya vas a rai Llena de happiness Contenta, feliz Preparada Five Wake 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 Sí, señor Suave para A empezar estos nuevos 31 ¿Y cómo te sientes para esos 31? Bien Me siento liviana Entonces te hago la pregunta que le hago todas las livianas de 31 ¿Permites compartir la experiencia? Sí Entonces suspendemos aquí la grabación Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de YouTube Pero os invitamos A que participáis En los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de 3 días O el curso intensivo Y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas Que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe En danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Oídos de Ojos Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas ¿Qué es lo que no saben